La marca Gorenje de Eslovenia ha sacado todo un look súper retro y vintage de sus refrigeradoras, pero la que más llama la atención es una que han hecho en conjunto una alianza con la marca Volkswagen. Así que inspirada en la combi esta grandota tipo la Mystery Machine de Scooby-Doo. Miren, miren qué linda. Este es el modelo que han hecho en conjunto con Volkswagen. Se lanza el próximo año al mercado, inspirada en la van de Volkswagen, muy popular en los 50s y en los 60s. Es linda, para la playa. Bueno, vamos a hablar del iRobot. Este es nuestro BravaJet Mopping Robot. Es diseñado para limpiar cualquier tipo de superficie de superficie, tila, stone. Es limpiar cualquier tipo de estrellas o espaldas. Y en su modo de secundar, se utiliza pet fur, dust o dirt. ¿Cómo crees que la batería durará con una sola carga? Una carga de batería durará hasta 20 m2 en la Mopping Mode y 25 m2 en la Damp o Dry. Entonces, cuando usamos la WET Mopping, es muy fácil. Justo instala el pad right al fondo. Fíjate el agua aquí. Y luego, cuando lo ejecuta, se va a respirar de la nozla en la frente. La cleaning head va a vibrar para hacer un poco de scrubbing en el floor. Y es muy bueno. ¿Vale, solo se va a ir a la cocina, por ejemplo, o se va a dirigir a algún lugar? Ah, it does it all on its own. So, it's completely automatic. So, it has a number of sensors. So, it's actually building a map as it cleans. So, the robot... Exactly. It'll build a map of the floor, so it knows where it's been and where it needs to go to make sure it gets the whole job done. Bueno, ahí están. Solvían de estar trapeando la cocina, los baños, etc. Y lo chévere es que you have an eject button, right? Absolutely. So, once you use the pads, they can get a little bit dirty. So, you don't really want to touch it. So, we'll show you right here. You can touch the button and the pad will just drop right into the trash can. That's perfect. Thank you so much. Absolutely. I'm keeping this one, right? Oh, no, no. No. Bueno, hemos encontrado una marca taiwanesa llamada Infinitone que prepara estos teclados para tus accesos directos para la compu. Ya puedes poner acá, tú los puedes customizar exactamente como a ti te gusta, cuáles son tus favoritos, etc. Aplicaciones, páginas web, programas, todo lo que quieras. Van cambiando el look. Tú los pones como a ti, más te acomoden cuáles son los que más usan. Por ejemplo, ya, en webs, primero que yo apreté y ya se ha abierto el programa Firefox en la computadora. Acá, por ejemplo, tú puedes escoger las páginas web, BBC, YouTube. Mira, ponemos Photoshop, por ejemplo. Abre el programa de Photoshop y todos los elementos de Photoshop que uses más los puedes acomodar en ese teclado para tener un acceso completamente mucho más fácil y directo a ellos. Así que también puedes hacer lo mismo con Final Cut si es que eres un editor, por ejemplo, con programas de arquitectura, cosas así. Cuesta 129 dólares. ¿Qué te parece? Y lo puedes encontrar online. Bueno, estamos en la cabina de Panzer Glass, que es una marca danesa que hace las láminas de vidrio para tu smartphone y son las más fuertes del mundo. Vamos a hacer una pequeña demo de cuánto puede resistir esta lámina antes de malograrse la pantalla de tu celular. La lámina tiene 0.4 milímetros de espesor. Y ya de por sí es nueve veces más fuerte que la pantalla de tu smartphone. Vamos a ver. No bubbles? No bubbles. Because the silicone would fill it out. Now we can see. And it's scratch free too. And it works perfect with the touch on the phone as well. How much? 25 euros. And we installed it. Perfect. Thank you so much. No problem. Ya sabes, ¿ah? Así sí se puede caer el celular, no pasa nada. El otro día se me cae una pesa del gimnasio encima de mi celular y ya nunca más.